Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Luna, gerente de TopCom, hoy vamos a hablar de cómo diseñar soluciones a problemas que son complejos en un mundo bastante competitivo. Para esto vamos a hablar de algunos conceptos y metodologías que vienen desarrollando algunas universidades líderes en el mundo de los negocios como es Harvard y Stanford. Entonces vamos a ver cómo diseñamos estas soluciones. Voy a contarles una historia, una historia real, aunque vamos a cambiar el nombre de la empresa y de la persona. Se trata de Juan Diego Torres, gerente general de RD Fabricaciones y acaba de salir de la junta directiva de la empresa donde trabaja. Le acaban de comunicar el descontento de la junta en general por el decrecimiento continuo de la compañía en ventas y rentabilidad. E incluso se empieza a considerar la posible salida de Juan Diego de la empresa. Él por su lado, Juan Diego, sale de la reunión y entra en su oficina, pone su frente en su laptop y se siente realmente agotado, solo, en un callejón sin salida, porque a pesar de trabajar más de 10 horas diarias, su labor no es valorada y lo peor aún es que no se ven los resultados. Siente por lo tanto que sus habilidades y capacidades no son suficientes y tampoco las de su equipo de trabajo. Baja su autoestima y además empieza a considerar que la compañía tampoco es viable. Bueno, ¿conocen ustedes una historia similar? ¿La de algún amigo que esté viviendo una situación parecida? Miremos, ¿cuál ha sido el comentario general de los directivos en los dos últimos años sobre la situación de las empresas cuando asistimos a algún evento? Tal vez estas personas dicen que la situación está muy difícil, que la competencia es cada vez más grande, que el contrabando los está acabando, que competir con la industria china es imposible, etc. Pero veamos un poco más a fondo qué es lo que está pasando. Si analizamos más a fondo, vemos que venimos realizando las mismas actividades de la misma forma desde hace más de 5 años. Tenemos los mismos productos y servicios, la misma forma como realizamos los negocios, la misma estructura organizacional. Y entonces es cuando caemos totalmente en ser uno más dentro de esa gran selva, de esa gran mar de cantidad de productos y servicios similares que llegan desde las diferentes partes del mundo. Y entonces es cuando debemos preguntarnos, ¿por qué esperamos resultados diferentes cuando venimos haciendo lo mismo que todos y desde hace más de 5 años? Es más, ¿por qué esperamos que nuestros clientes nos compren a nosotros si ofrecemos lo mismo que la competencia? Y entonces, por miedo a no perder el posicionamiento, pues nos concentramos en hacer lo que hace la competencia y convertirnos en unos seguidores. Recuerde que cuando más les afecta el contrabando, es porque su producto o servicio ha dejado de generar valor que lo diferencie de los demás. Pero pasemos mejor a hablar de cosas positivas, de que sí es posible salir adelante. A pesar de la economía, de los malos gobiernos, de la competencia, del contrabando. Mencionemos algunos casos de empresas cercanas a nosotros que han hecho las cosas bien y diferentes. Veamos por ejemplo, Koala. Ha logrado competir y salir exitosa frente a grandes multinacionales como Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, entre otras, con marcas propias como Frutinho, Ego, Bonai, Son Tea, Vive 100, que hoy están en el top of mind del mercado. Toto. Tuvimos la oportunidad de tenerlo como invitado a nuestros eventos que realizamos. Y nace de comprar una empresa quebrada. Y hoy en día está presente en más de 52 países. Arturo Calle. Empresa que todos conocemos. Exitosa en América Latina, en América Central. Y ha venido incursionando también en otros mercados de una forma exitosa, como es en el mercado de los niños, del cuero, de los accesorios. Cosechas. Tiene más de 150 tiendas en 15 departamentos de Colombia. Está en Colombia, Costa Rica, Panamá y México. D1. Nació en el 2009 y ahora cuenta con más de 300 tiendas y comercializa más de 500 artículos de uso diario a bajo costo. ISA. Empresa colombiana que ha logrado expandirse a otros países implementando infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Siendo el mayor transportador de energía de América Latina. Tiene infraestructura en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia. Argos. Otra empresa colombiana líder en el país. La quinta empresa productora de cemento en América Latina y la tercera productora más grande en los Estados Unidos. Cuenta con más de 380 plantas en 6 países. CREPS & WAFFLES. También conocida y querida por todos. Está presente en 7 países. Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, España, Perú y Venezuela. RIMAX. Es una empresa caleña que exporta productos plásticos y decorativos a toda América Latina, Europa y Asia. Bueno, pero nos preguntamos cuál es ese factor común de éxito de estas empresas. Estas empresas han logrado identificar oportunidades y han generado una diferenciación clara en sus productos y servicios. Y es donde realmente vemos que el cliente aprecia este valor que hay en la oferta de estos productos y servicios. Detrás de todo, han existido factores que son comunes. Y estos son liderazgo, pasión y una clara visión hacia dónde quieren orientar sus negocios. Es muy importante que tengamos claro esto. Siempre en el mercado están surgiendo nuevas oportunidades. Lo que pasa es que muchas veces no las identificamos por estar en ese día a día. Como dice el gran empresario Richard Branson, las oportunidades son como los autobuses. Siempre viene uno tras del otro. El pasado 22 de junio, el presidente de la ANDI anunciaba que más de 200 empresas colombianas ya están ingresando en la búsqueda de cómo diferenciarse, cómo innovar y qué están logrando para incrementar esos ingresos. Entonces, debemos tener muy claro nosotros en qué lado queremos estar. En las que no ven un futuro claro y están sufriendo un bajón en sus ventas. O en las que tienen una visión clara y están aumentando sus ingresos y su rentabilidad. Ok, veamos entonces tres aspectos en los que vemos que las empresas exitosas están adoptando para lograr grandes resultados. Primero, el liderazgo, lo más importante. La actitud que tomemos frente a las diversas situaciones y la visión que tengamos a dónde queremos llegar. En futuros videos hablaremos del liderazgo y cómo desarrollarlo. Los invito también a que lo revisen y vean en YouTube los videos de Simón Sinek, un profesional reconocido que habla de liderazgo inspiracional. Segundo, entender el entorno en el que nos movemos, entre ellos el entorno digital. Qué está pasando con las tecnologías de información, cómo están irrumpiendo en todos los sectores económicos. Ahora, prácticamente el acceso a cualquier tecnología es posible. Y recordemos que las tecnologías de información hoy son las que hacen posible cerrar las brechas entre las pequeñas y grandes empresas. Ojo, siempre es muy importante que tengamos en cuenta que las tecnologías son solo un medio, tan solo un medio para lograr las metas y por lo tanto no son un fin. Y tercero, si tenemos la actitud y conocemos el entorno, ahora debemos capacitarnos para conocer y adoptar conceptos y metodologías que hoy están siendo exitosas para desarrollar soluciones rápidas y eficientes, modelos de negocios flexibles y dinámicos. Algunos de ellos son los siguientes, veamos. Universidades prestigiosas en el mundo sobre negocios como Harvard y Stanford han venido identificando y creando conceptos y metodologías para ayudar a las empresas a ser más eficientes y flexibles. Veamos algunos de ellos. Primero, innovación. Es importante que tengamos muy claro el concepto de innovación. Innovación no es solamente hacer las cosas diferentes, también que tengamos clara las diversas maneras como se puede innovar y cómo podemos adoptar el concepto de innovación en una empresa. Design Thinking es una metodología creada por Damien Newman, egresado a la Universidad de Stanford y este nos permite diseñar grandes soluciones a problemas complejos. Tercero, Storytelling. Una forma de describir los procesos de una forma gráfica que permite un mayor entendimiento y claridad para encontrar soluciones. Permite a los líderes una mayor participación de su equipo y mayor empoderamiento. Experience Map. Permite generar un prototipo gráfico de la nueva solución y en donde el líder puede mostrar a la compañía cómo se visualiza la solución en cada una de sus fases. Curvas de valor. Es un diagrama que nos ayuda a crear, evaluar y visualizar cuáles son realmente los diferenciadores de mis productos y servicios. Compararlos con el mercado en general para analizar qué tan innovadores o diferenciadores somos con esta nueva solución. Cómo podemos fortalecer las diferencias y lo más importante, cómo mantenerlas. Modelo Calvas. Nos permite reunir en un lienzo cómo interactúan todos los actores que intervendrán en la ejecución de la solución. Cómo se percibirán los ingresos. Los costos. Qué socios se necesitan. Actividades claves que se deben realizar. Recursos necesarios. Canales. Relacionamiento. Ok. Si están interesados en tener una mayor información sobre cómo iniciar un proceso para diseñar complejas soluciones dentro de una compañía. O tener mayor información sin problema pueden contactarnos a info.com.biz o a mí en el correo sluna.com.biz Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos tener hoy? Primera. Todas las personas o empresas pueden iniciar nuevos emprendimientos que las lleven a generar diferenciación en su medio o en su mercado. Primera. Lo clave. Lo importante es disponer de un tiempo adecuado y de un equipo de trabajo con disposición a colaborar y complementarse unos con otros. Segundo. Todos podemos ser líderes. Depende desde nuestra actitud, qué queremos lograr y cómo lo podemos lograr. Primera. Esto es muy importante porque debemos llenarnos de las suficientes razones para alcanzar ese nivel de pasión que nos permita superar cualquier barrera. Tercero. Es necesario entender el entorno de hoy que nos propone nuevos retos. Claro. Si no conocemos quiénes son nuestros clientes, cómo están cambiando su comportamiento y sus necesidades, pues será imposible proponer algo que les aporte valor. Cuarto. Las tecnologías de información son un medio muy importante para buscar altos índices de competitividad. Esto realmente es un hecho. Hoy día lo vemos en todos los sectores, cómo la tecnología está generando cambios disruptivos y permite además disminuir brechas entre pequeñas y grandes empresas. Quinta y última. El constante entrenamiento e interés en adoptar conceptos y metodologías nos va a permitir diseñar grandes soluciones con valor. Esto es indispensable si queremos estar actualizados y queremos estar a la vanguardia en lo que hacemos.